Puedes meterte al fuego La pregunta es ¿Te purificarás o te consumirás? Puedes meterte al agua La pregunta es ¿Flotarás o te hundirás? Puedes buscar al viento La pregunta es ¿Volarás o dejarás de soñar? Puedes cubrirte de tierra La pregunta es ¿Germinarás o te destruirás? La vacilación no debe de llevarse demasiado lejos Todo es cuestión de decidirse y actuar Hasta los enemigos se unen en la adversidad Puedes llenarte de amor Puedes llenarte de odio Puedes llenarte de rencor Puedes llenarte de perdón La pregunta Sigue siendo la misma ¿Qué camino escogerás? El dilema es grande Y surgen mil consejos y voces Pero el único consejo válido Sigue siendo el mismo No sigas ningún consejo Sigue a tu corazón Solo así encontrarás El camino de la verdad y el amor No busques más No busques más Sigue a tu corazón No dudes más El día y el sol No busques más No busques más Sigue a tu corazón No dudes más El día y el sol 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 Gracias.